Hola a todos y todas nuevamente, bienvenidos, continuamos la jornada de hoy en el décimo ciclo de las jornadas de Evolucionas. Continuamos en el ciclo de energía asequible y no contaminante y acción por el clima. Ahora a las 3 de la tarde, 3.24, estamos con Alex Godoy, que es director de SISGER, Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la Universidad del Desarrollo. Hoy día vamos a tratar el tema en su presentación de rol de la ingeniería en energía asequible. Aquí estamos con Alex. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola Fernanda, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Y gracias por la invitación. Estamos súper bien, con las mejoras de las energías. Estamos muy felices de que estés acá con nosotros hoy día. Nada, te dejo acá el espacio para que hagas tu presentación y este espacio es todo tuyo, así que aquí estamos. Bueno, un saludo a todos y quisiera contarles hoy día que vamos a hablar como de soluciones de energía asequible para lo que es cambio climático y les pido disculpas si está en inglés, pero como estoy trabajando en estas presentaciones, es como también las que se muestran para el extranjero, así que quisiéramos hacer lo siguiente. Bueno, hoy día les quiero conversar con ustedes principalmente cuáles son las soluciones que tenemos para esta crisis climática y una de las soluciones que tenemos es que tenemos las soluciones a mano y dentro de estas soluciones que tenemos a mano es precisamente el progreso que hemos hecho a nivel de las energías renovables. Para que ustedes sepan, la energía renovable al año 2000 tenía una proyección aproximadamente muy pequeña. Uno pensaba que iba a producir alrededor de 30 gigawatts al año 2010. Pero ¿qué es lo que dice la evidencia? En este sentido, ¿qué es lo que nos muestra la evidencia? Es que básicamente la realidad dice que para el año 2019 nosotros excedimos 22 veces la cantidad de energía renovable que hemos puesto en el planeta. Chile es uno de los países pioneros y eso se debe principalmente a la expansión de lo que es la capacidad energética a nivel tanto de torres eólicas, ustedes pueden ver que en 1980 no había nada. Ya en el año 2010 tenemos mucha más producción en términos de energía renovable, en términos eólicas y obviamente la capacidad, por ejemplo, en Estados Unidos, que es uno de los países que como indicador de esto ha aumentado aproximadamente 10 veces. Ahora, por ejemplo, estas son el número de estaciones, por ejemplo, eólicas que se han puesto en los últimos años en, perdón, tengo que mover esta cosa para acá, ahí arriba, ahora sí. El número de torres eólicas que se han puesto offshore, o sea, en tierra, ya el costo ha ido disminuyendo constitucionalmente. O sea, en un fondo hemos visto, por ejemplo, si antes costaba 200 euros el megawatt instalado, hoy día cuesta prácticamente menos de 50 y cada vez lejos más barato. Entonces esas paeólicas que uno ve dando vuelta cerca del Parque Canela y en otras partes, ahora son cada vez más baratos y eso hace que cada vez sea más accesible la energía a quienes más lo necesitan. No solamente eso, por ejemplo, algunas empresas en Texas, que es un estado petrolífero en Estados Unidos, obviamente está ofreciendo incluso electricidad gratis en la noche porque se produce más electricidad de la que se está consumiendo y al producirse más de lo que se está consumiendo, obviamente esto se ofrece gratis para todas las personas, que es lo que se llama excedente de energía renovable. Hoy día hablamos de que ese excedente lo podemos convertir en un vector energético y ese vector energético se llama hidrógeno, que es un gas, que a lo mejor en la historia ustedes ya tienen que haber leído que se usaban los cepelines, los alemanes utilizaban cepelines, eran globos inflables, utilizaban este gas que es altamente combustible y obviamente se utilizaba en ese momento para eso. Hoy día nosotros sabemos que el hidrógeno lo podemos usar como mezclado con, por ejemplo, con gas natural o lo podemos, por ejemplo, usar para la conversión de energía eléctrica, por eso se llama un vector, o sea, genera energía eléctrica como energía térmica y cada vez más competitivo porque para producirlo se necesita la energía eléctrica y si la energía eléctrica es gratis, porque viene de gaspa ebólica, viene del excedente que se está produciendo hoy día, obviamente el hidrógeno también podría salir gratis y esto lo deja fuera los combustibles fósiles. Esto es, por ejemplo, una empresa de acero en Suecia, donde esta empresa de acero opera, ha producido ya elementos sin combustibles fósiles, o sea, empresas térmicas como esta ya están utilizando completamente hidrógeno ya en su producción cotidiana. El hidrógeno en este caso es una fuente de energía limpia, va a ser una de las principales prioridades que tenemos y gracias a las energías renovables que están saliendo cada mes más económicas, esto va a ser completamente factible. Alemania, por ejemplo, anunció ahora en junio del 2020 que ellos implementarán por Suecia 9 billones de dólares, billones, no millones, billones de euros van a implementar una estrategia nacional de hidrógeno, estos son, por ejemplo, los más grandes sistemas interconectados, son sistemas de producción de hidrógeno en el sistema en línea, entonces ustedes ven esas torres de alta tensión, bueno, ese sistema conectado es como colgarse a estas torres de alta tensión empleando el excedente de la corriente y la corriente puede generar obviamente hidrógeno que después puede ser utilizado para combustión completa o puede ser de nuevo para producir energía eléctrica, o sea, sirve como sistema de almacenamiento. Esto es Brandenburg, Alemania, el 1 de abril de este año, el 2020, y tenemos, por ejemplo, que ya ha funcionado sobre el 56% en energía eléctrica generada por energía eólica. Tenemos, por ejemplo, que Alemania comparte, tuvo energía renovable y tuvo un pic en enero y en mayo del 2018 compartido, digamos, compartido para toda Alemania. Tenemos estos siemblers Alemania en 2018, los primeros campos que han dejado fuera la energía de carbón, Alemania era un país productor de carbón, Portugal y obviamente Inglaterra han sido países que están produciendo ahora cada vez más producción sin, no dependiente de los combustibles fósiles, ¿ya? Esto es Yorkshire en Suecia, ¿ya? Ha generado 18 veces más energía de lo que se pudo haber generado durante un año sin carbón. Y en junio de, por ejemplo, en 1956, se decía, hace 70 años atrás, se decía que Gran Bretaña iba a necesitar inversión porque iba a fallar en la producción de carbón. Hoy día, en 2019, Gran Bretaña registra un récord de dos semanas produciendo sin carbón. O sea, en un fondo podemos hacerlo. Globalmente, la energía eólica ha superado el consumo de electricidad 40 veces. O sea, en un fondo la energía producida por la energía eólica ha superado el consumo. Y eso también toca a la energía solar. La energía solar se proyectaba al año 2010 un crecimiento de 1 gigawatt por año. ¿Qué nos dice la verdad? Es que en realidad nosotros hemos superado eso 17 veces. Y es más, en 2019 nosotros excedimos a capacidad por 121 veces de lo que habíamos proyectado. Y eso pasa porque el costo de los paneles fotovoltaicos, perdón, las instalaciones de paneles fotovoltaicos se han incrementado los últimos 15 años. Se han expandido. Ahora son lejos más baratos. El precio y la capacidad ha ido aumentando. O sea, tenemos mejores paneles, dado la ciencia y tecnología, la ingeniería que hay detrás, tenemos mejores paneles en almacenar su capacidad. Y obviamente esto va a seguir aumentando. Y el costo de los paneles cristalinos ha ido disminuyendo consecutivamente. O sea, en 1976 el precio era aproximadamente 80 dólares por watt instalado. Recuerden que una ampolleta tiene 100 watts. O sea, era muy, muy caro producir un watt de energía. Hoy día es 0.2 watts. ¿Ya? Finalmente también es democrático porque más de 2 millones de personas en Australia ahora se pueden alimentar de forma autónoma. En Chile no podemos alimentar de forma autónoma con este tipo de energía poniéndolo en la casa. Ustedes van a un retail, como puede ser, disculpen los nombres, pero puede ser a un retail del Toto, Fanabella o Sodimac o Easy, qué sé yo. Y ustedes pueden comprar un panel y llevárselo para su casa. ¿Ya? Arabia Saudita, que era un país principalmente petrolífero, está empezando ahora a reemplazar ya el combustible que está produciendo y ha generado 500 megawatts, incrementando 120 veces lo que ha producido energía eléctrica por otra fuente. En enero del 2015 nosotros creíamos que la tendencia era una especie de llegar a 50 y 50 de energía renovable sin subsidio junto con energía renovable, pero hoy día no es así. Hoy día ha sido mucho más alto. ¿Qué es lo que significa una paridad de grillas en el fondo como la línea de alta tensión? Obviamente que llega el electricio a la casa y transfiere energía eléctrica, se compone energía renovable como energía no renovable. ¿Ya? Y en realidad lo que estamos viendo es esto, que ha ido aumentando la inversión en energías renovables cada vez más. O sea, ahora incluso los inversionistas, la gente que tiene dinero no está poniendo dinero en fuentes fósiles, sino que lo está poniendo en energías renovables. Y que esto llegará a ser casi ocho veces superior en los próximos años. Permítanme disminuir esto. Ahí sí. Entonces la energía renovable, sobre un 80% ahora de su capacidad podría estar siendo agregada solamente en términos renovables. Si uno ve, por ejemplo, Europa en el año 2018, ya de la energía renovable es solar eólica, el 88% de las nuevas capacidades de las plantas son solares eólicas. O sea, todas las plantas que se han ido poniendo ya no son ni a carbón, ni a quince, ni a la naturaleza, sino que son solares eólicas. En Estados Unidos, por ejemplo, que otro país referente de la nueva capacidad, el 70% de la capacidad instalada o de las nuevas plantas que se han instalado son solar eólica. Esto ya es un hito. El Museo de Minería del Carbón en el estado de Kentucky en Estados Unidos, porque ahora Kentucky tiene paneles fotovoltaicos y el museo, ahora que el propio museo del carbón está siendo energizado por la paradoja por energía solar. La capacidad en China, India, que es otro de los grandes emisores de fuentes de gas de efecto invernadero, podemos ver que el 52% de la capacidad ha sido solar eólica. India, que es otro país gran emisor de la fuente de energía no renovable, también es solar eólica, el 55% de su capacidad ha sido solar eólica. Por lo tanto, hay acceso a energía, ahora tenemos que tenerla en cada casa. Hay un precedente para la usación de este tipo de tecnología. En 1980, por ejemplo, un estudio, por ejemplo, pronosticó el uso del celular. En ese tiempo, en el 2000, el teléfono celular, o sea, que ustedes están viendo, se proyectó como 900.000 usuarios. ¿Qué dijo la verdad? Hoy día hay 109 millones de celulares en el mundo, o sea, se superó con la tecnología 120 veces o más alto, y esto gracias a la ciencia y tecnología y a la verdad a dar costo. Hoy día hay 9.5 billones de celulares, o sea, hay más celulares o teléfonos móviles que personas. Y nosotros pensamos que con esto, con la energía va a ser exactamente lo mismo. Así estábamos en 1976. Los costos bajan, gracias a la ciencia y tecnología los costos bajan, la calidad mejora, y esto hace que obviamente naciones, y hablamos de energía accesible, de bajos ingresos, puedan acceder ahora a celulares, pero también puedan acceder a energía. Por ejemplo, ¿por qué hablo de estos celulares? Porque estos usuarios necesitan energía eléctrica. Esto es como han evolucionado el número de suscripciones de teléfonos celulares en países desarrollados, y esto es lo que va aumentando en los países en desarrollo. Así veíamos las calles antiguamente en Nigeria. Tiene cable, los teléfonos usaban cable. Hoy día esto es lo que vemos, ¿ya? Esto es Nul, en el sur de Subán, donde tú utilizas energía eólica, perdón, solar, con muy bojos costos, y al final tú compras un celular o compras algo y tienes internet, y tienes un teléfono móvil en la mano, y además energía renovable. Tenemos paneles solares en casa, como Bangladesh, que son capaces de energizar completamente hogares. Un laptop para niños, esto es en Sierra Leona, en África, donde los computadores que cuestan menos de 100 dólares utilizan paneles muy baratos, flexibles, solares, que permiten llevar a los niños a conectarse a clases en línea, en cualquier parte del mundo. Esto es Jiangsu, en la provincia de China, donde se han instalado 33 gigawatts en niveles instalados en el año 2019. Esto es Tenger, el desierto, la plata más grande mundial a nivel de China. Esto es Golmut, en Qinghai, China. Dunghan City, en China. Esto es Egipto, la planta más grande en la provincia de Las Wan, que fue la primera planta solar que también ha sido la más grande en terminarse y estar completada. California, alcanzar 73% de generación de energía renovable. El Vaticano, en el techo del Vaticano. En Chile, Copiapó, una de las plantas más grandes a nivel mundial. Y de hecho en Chile, nosotros proyectábamos crecer en energía renovable y esto es lo que ocurrió hoy día en Chile. Eso es porque los costos han sido más baratos, porque se pueden poner más plantas, porque la gente es más accesible y puede acceder a este tipo de tecnología a más baratos precios. Y así podemos ser nosotros uno de los referentes a nivel mundial en cómo se ha hecho. En Chile hoy día se tenían 16.7 gigawatts hora y los proyectos solares han sido aprobados, existen mucho más. Esta es la granja solar, la última instalada en 2019 en Chile, que es la granja más barata que se ha instalado. Y Chile anunció ahora cerrar todas las plantas de carbón al 2030 y obviamente no solamente cerrar las plantas de carbón, sino en un fondo descarbonizarse en los próximos años. Pero también tenemos competidores, esto es India. India ha crecido rápidamente y lo más probable es que nos vaya a superar en un tiempo más con 450 gigawatts interlados. Esto es el parque de Charanka en India. Son plantas mega plantas y India no es un país rico, es un país bastante pobre. De hecho esto ha hecho que el costo de la energía solar, el costo de la energía eléctrica baje un 24% de lo que costaba antes. Y obviamente la capacidad instalada de energías basadas en combustibles fósiles ha ido disminuyendo y las barras verdes lo que iban aumentando es en plantas renovables. Por lo tanto nosotros podríamos ir todavía mucho más allá y tener mucho más coraje. Esto todo se debe porque la energía solar que entra al planeta es energía que entra por hora que nosotros podemos acumular. Este es el mapa, por ejemplo, de potencial renovable que hay en Estados Unidos, donde se pueden ver en amarillo lo solar, en azul lo eólico y en verde lo que hay en biomasa. Esta es la provincia de Wuhan, China, que construyó la primera línea de transmisión de alto voltaje para este tipo de tecnologías. Ahora vamos a exportar energía a otros países, aquí ustedes pueden ver que hay un cable submarino que transporta energía eléctrica desde Australia hasta Singapur. Y los costos finales de la energía solar han ido disminuyendo, ostensiblemente, esto es un gráfico en Estados Unidos con eólica y solar, en cambio la nuclear ha sido más cara. Luego Estados Unidos porque es un buen ejemplo de cómo se han insertado las cosas y un buen ejemplo a nivel mundial. El 30% de energía en Estados Unidos ha sido nuclear, pero hoy día tenemos ya plantas en la provincia de China que empiezan a capturar CO2. O sea, todo al revés, ahora tenemos plantas que empiezan a tomar el CO2 del aire y empiezan a convertirlo en elementos que pueden ser combustibles o pueden incluso ser plásticos. Esta es la planta de Petronova, otra planta que captura CO2, que los más pobres ya son caras, pero es la primera planta que ya existe para capturar CO2 de la atmósfera y poder limpiar la atmósfera. Ahora tenemos que acumular energía. ¿Cuánta energía hemos acumulado? Necesitamos batería. Esas baterías hasta el 2016 eran súper poquitas, 2,5 gigawatts. ¿Hacia dónde estamos proyectando? Estamos proyectando hacia más de 1.000 gigawatts al año 2040. O sea, el desarrollo tecnológico viene por baterías de litio, baterías de sales, acumulación con hidrógeno. Este es el precio de una batería de litio. Creo que es más barata, antes costaba en 2010 1.200 dólares por kilowatt, hoy día cuestan menos de 100 dólares. Por lo tanto, ahora la tecnología y la ciencia va hacia el conjunto batería más energía solar. Y eso va a llevar a una drástica transformación dentro de esta civilización. Esta es una batería de Tesla, esos autos que nos gustan. Todas esas baterías que ustedes ven al fondo no son computadores, son baterías de ion y litio. Esto es Manatí, el estado de Florida, en el cual se ha anunciado reemplazar esas torres de gas, esos consumen gas natural con granjas solares. Esto es el centro de General Electric, en California, que va a reemplazar estas plantas de gas natural por energía solar eólica. Edison planea convertirse 70% de sus actuales plantas en plantas de almacenamiento de energía, porque hacia allá va la ciencia y tecnología. Por lo tanto, dramáticamente esto ha empezado a bajar y ha empezado a almacenar en todo el mundo, ha sido accesible para todos. En 2014, la electricidad, la energía solar eólica era más barata que el carbón. Un por ciento del mundo lo tenía. ¿Qué pasa hoy día? Hoy día, el 2019, a cinco años de eso, lo solar y lo eólico es mucho más barato que las nuevas fuentes de energía y está ya en dos tercios del mundo. ¿Qué pensamos que va a pasar el 2024? Que más en los próximos cinco años nosotros vamos a pensar de que completamente el mundo va a tener ya acceso a energía barata y libre. Esto lo ha dicho en California, el año 2016, tráfico. Esa cantidad de vehículos consume una gran cantidad de energía de combustible. Hoy día, los autos eléctricos han aumentado casi siete veces en relación a una teoría de hace diez años, ¿ya? En la comparación en términos del poder y que tienen las energías fósiles, hoy día es mucho más barato un auto eléctrico que comprarse incluso un auto a gas natural. Y el año 2023, nosotros esperamos que exista el mismo número de vehículos a nivel mundial, vehículos que usan benzina que vehículos que son eléctricos. Por eso, nosotros podemos incluir que toda esta economía que nosotros conocíamos como de combustible va a ir para afuera porque se viene lo eléctrico, lo híbrido, y los motores que van a ser completamente utilizados de energía eléctrica. Esto es Chatanoga, Tennessee. En el 2019, la planta Volkswagen es completamente para nuevos vehículos híbridos y eléctricos. Los países que están pensando prohibir los combustibles fósiles al año 2035 ya están, Dinamarca, Noruega, Irlanda, Israel, Holanda, Slovenia, Suecia. Hay estados que han prohibido ya los combustibles fósiles de los autos. Hay ciudades que están prohibiendo la circulación de vehículos en términos de combustibles fósiles. Los manufactores de autos que ustedes ven aquí, que conocen como Vendé, Nissan, Toyota, Tesla, están comprometidos con autos eléctricos y autos híbridos. Y en fin, General Motors cree que el futuro es eléctrico y ahora todo va hacia allá, y ahora cada vez los precios van a llegar lejos más baratos. Camiones, este es un camión semi-transportador basado ahora en eléctrico, es un camión eléctrico. Y este es una flota completa de camiones basados en hidrógeno, o sea, ya no es solamente eléctrico, sino camiones hidrógeno, flotas completas por el país andando en este tipo de energía. La mitad de los buses, la mitad de los buses al 2035 serán eléctricos, al 2025 serán eléctricos, buses a nivel mundial. Nosotros tenemos, lamentablemente hay gente que los quema, 35 ciudades están comprometidas para ir cero a misión. Y entre eso está Santiago, de Chile. Y globalmente, en el año 2018, 11 millones de personas trabajarán directamente o indirectamente en el sector energía, incluyendo la ciencia y la tecnología. Sigo, había escuchado dos minutos. ¿Ya? ¿O sea, entidad se pregunta? ¿O sigo exponiendo? ¿Podemos, si quieres, ahondar en algunas dudas con respecto a la carrera directamente? Por supuesto, cuénteme. Mira, bueno, por un lado muy interesante el tema de los datos, creo que he vuelto loca con el hecho que hayan más celulares que personas, como que me duele un poco en alguna parte de mi juventud. Me imagino que el aumento de esta nueva tecnología en Chile de alguna forma afecta en el espacio laboral también, ¿o no? ¿Cómo ves tú el espacio laboral de la carrera per se? Ahora sí. La ingeniería va a cambiar. O sea, yo soy profesor de termodinámica. Termodinámica es el primer curso de ciencias de la ingeniería. Después que tú terminas en los ramos de física, química, álgebra, vienen los ramos de ciencias de la ingeniería. Termodinámica, hasta el año pasado, incluía una parte que se llamaba motores de combustión interna, donde nosotros pasábamos el ciclo de auto y el ciclo de diésel. El ciclo de auto era un ciclo de benzina y el ciclo de diésel, obviamente, el ciclo de diésel, camiones. Hoy día está cambiando. Yo ya no saco nada con pasar ciclo de auto, ciclo de diésel, porque no se están fabricando más. Entonces, ahora estamos haciendo los ciclos de los camiones a hidrógeno, el ciclo de los camiones en termodinámica, los ciclos de los camiones híbridos, eléctricos. Por lo tanto, ya la ingeniería va a cambiar conceptualmente. Ya no podemos hablar de cuánto tú vas a comprar energía eléctrica o no, porque ahora tú puedes generar energía eléctrica. Entonces, le estamos enseñando a los ingenieros del día de mañana, a los ingenieros industriales, nosotros tenemos ingenieros industrial, ingenieros en construcción, de que toda la ingeniería como la conocíamos está cambiando. Y lo que ellos van a llegar, tu generación que hoy día están escuchando, van a llegar a aprender esto que es lo que es hidrógeno, va a ser algo nuevo, van a ser la primera generación de ingenieros que va a tener en su carrera a aprender hidrógeno. Hoy día, los ingenieros que existan han tenido que tomar clases especiales para esto. Ya no. Ahora, cuando se matriculen con nosotros, ellos van a tener clases con hidrógeno, clases con energía eléctrica, clases con motores híbridos, clases con eficiencia, porque es la nueva generación y porque esto ya llegó. En cambio, los que ya están trabajando no tienen estos contenidos. De hecho, yo mismo no lo estudio, tuve que hacer un doctorado en esto, ir a trabajar en esto para ir a trabajar y pasarlo a la siguiente generación. Por tanto, es un desafío muy lindo porque involucra no solamente tecnología, sino que modelos de negocio, ideas creativas, emprendimiento, y lo que más es inclusividad y poder llegar con estas tecnologías a distintas partes del mundo. Totalmente. Entonces, es un desafío llevarte una oportunidad muy grande para el mundo en general, formarnos desde ahí. Otra preguntilla con respecto a los años de la carrera. ¿Cuántos años será la carrera, más o menos? Tenemos cinco o seis años, dependiendo, digamos, de la distinta modalidad, pero son cinco años y obviamente también hay distintos tipos de salidas. Y esas salidas pueden ser desde proyecto título, desde tesis, etcétera, que el alumno se sienta flexible en poder realizar mucho en el área de esta parte, hacen investigación aplicada, pero también hay una salida por magistra, en el Magister de Ciencia de la Ingeniería, y hay otra salida que tenemos que es Ingeniería con la Industria, en la cual los alumnos están tres meses en la industria, tres meses con nosotros, tres meses en la industria, tres meses con nosotros, y así en un fondo también van aprendiendo y viendo alternativamente que están haciendo las, ¿cómo se llama? las empresas en estos temas. Así que en un fondo es más fácil la transferencia. Genial. O sea, igual hay una parte bien práctica. Sí, sí, siempre, siempre. O sea, nosotros nos caracterizamos por ser siempre manos a la obra. O sea, lo que ven conmigo es prácticamente esto, los números pasados y obviamente vamos a la obra. Hemos trabajado temas de sostenibilidad con distintas empresas, tanto como en el retail, tanto con la industria de alimentos, ya estamos con la industria de los vehículos, así que estamos felices por eso. Bueno, eso Alex, vamos a ir cerrando ya por la hora porque nos pilló el reloj. Así que nada, muchas gracias por participar y estar con nosotros el día de hoy, nosotros y nosotras. Eso, muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias, Fernanda. Igual. Así que nos despedimos y nos vemos en un rato más, en unos minutos, que a las cuatro vamos a estar ahora con José Aguilera González de la Universidad de Arturo Prado. Así que eso. Muchas gracias, Alex. Que estén muy bien. Vale, chao. Chao, chao. Gracias.